Y nos vamos a la información, en este caso nos centramos en Brasil. Su presidente, Jair Bolsonaro, anunció que viajará a Rusia el próximo año para reunirse con Vladimir Putin. El presidente de Brasil hizo esta confirmación y realizará esta visita oficial a Rusia a comienzos del próximo año tras recibir una invitación que fue cursada por su homólogo ruso, Vladimir Putin. Durante la transmisión semanal que realiza en vivo por las redes sociales, el presidente Bolsonaro anunció que el viaje se realizará entre febrero y marzo del 2022. La invitación está aceptada, me siento muy honrado y feliz, aseguró el mandatario, quien señaló que la visita abrirá una ventana de oportunidades para Brasil. De acuerdo con el líder ultradrichista, Rusia ha mostrado interés en la potencia sudamericana por lo que el encuentro buscará promover las inversiones de ese país en Brasil. De esta manera, Jair Bolsonaro daba a conocer acerca de este viaje a Rusia y por supuesto la reunión importantísima con Vladimir Putin. Lo seguimos acompañando con mucho más.